Hola que tal, un saludo muy especial, la etapa de la adolescencia precisamente y el significado de la adolescencia es adolecer, se adolece de muchísimas cosas, faltan muchas cosas, el adolescente para muchas cosas puede sentirse como adulto porque se le trata como adulto, usted debe ser maduro, debe ser serio, compórtese, haga algunas u otras cosas y cuando en otras circunstancias se le dice usted todavía es un niño y no puede hacer ciertas cosas o ir a determinados lugares, así que es un momento muy crucial para el ser humano y lo importante de la adolescencia para los adultos que están escuchando y viendo y para el adolescente que se da cuenta que es un adolescente, que está en esa etapa entre los 12 y casi 23 años que está en ese momento la adolescencia, se da cuenta que en esa etapa nada es determinante, que todas las decisiones que se toman durante esa etapa pueden ser cambiantes, que nada es absolutamente determinante, es decir, los adolescentes creen que como visten las decisiones que toman frente a su sexualidad, a lo que quieren, a lo que piensan de la vida, del sistema, es determinante y siempre va a ser así, todo es cambiante, el universo es cambiante, la vida es cambiante, las opiniones son cambiantes, a medida que vamos evolucionando, que vamos transformando nuestra personalidad, que vamos creciendo, vamos madurando emocional y cognitivamente, de esa manera entonces las experiencias, las vivencias, todo lo que está a nuestro alrededor nos va a ayudar entonces para ir avanzando y la habilidad que tengamos en esa etapa va a ayudar a que usted en la etapa adulta pueda tener una vida sana mentalmente, pueda resolver las situaciones de manera mucho más positiva y entonces la invitación es a que los adultos y obviamente los adolescentes se den cuenta que pueden ser un poco más laxos al evitar ser precisamente tan estáticos y tan radicales en sus opiniones o en sus formas de vestir, de pensar, reconocer primero que es tal vez la postura de ese momento, de esa etapa, que es lo que está sintiendo en ese instante, pero también tener en consideración en mente que todo va a ir cambiando, que usted tal vez hoy se peina de una manera, pero a lo mejor dentro de 10 años no quiere peinarse así, vestirse de esa manera, las elecciones que se hacen, por eso la ayuda que se le debe brindar a un adolescente es de cariño, de comprensión, de afecto, de guía, de orientación. Los adultos no podemos perder de vista que seguimos siendo los pilares fundamentales de los adolescentes y que debemos estar al lado para escucharlos, pero en especial para orientarlos. Recuerden, sonrían siempre, la sonrisa alimenta su espíritu y oxigena su cerebro. Vamos con otras informaciones después de escuchar estos consejos de la psicóloga Deicela Castrillón y tiene que ver con las actividades de vacunación que se llevan a cabo desde este lunes hasta el próximo martes 30 de agosto. La Secretaría de Salud de Cartago invita a todos los cartagüeños a que se unan al monitoreo rápido de coberturas que se va a realizar el día lunes y martes 29 y 30 de agosto, que es un monitoreo rápido de coberturas, es la oportunidad que tenemos nosotros como IPS vacunadoras y como ente vacunador que es el municipio también de Cartago de calificar o de determinar el estado vacunal de los niños del municipio. Vamos a hacer un monitoreo, monitorear el estado de vacunas que tienen todos los niños de Cartago. Para esto se escogió una muestra de 15 barrios en el municipio, los cuales son La Platanera, Bellavista, San Jerónimo, Ciprés, Robertulio Lora, República de Francia, Los Rosales, La Paz, San Carlos, San Joaquín, El Trébol, Casierra, el barrio Agrario y Santana Norte. ¿Qué se van a hacer estos dos días? Se van a buscar niños entre 1 y 7 años y se va a revisar el carnet de vacunas con el fin de justificar y de determinar si estos niños si están vacunados o no están vacunados. En caso de que los niños se encuentren sin vacunas, se va a proceder a la vacunación. Es de gran importancia que los papás que trabajen o que los niños estén en el colegio dejen el carnet de vacunas con un familiar que esté pendiente en la casa para poder recoger la muestra de los carnets que necesitamos.